...que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Dos, se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Tres, conforme la ley de ministerios decretada por el Presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Cuatro, vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Cinco, el Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Seis, vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Vamos, ocho, vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el Presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una décima medida de importante carácter social. Ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. y